Siempre soñé El tenerte a mi lado y jamás Me emprende vivir sin ti Hoy caminé al borde del abismo Y caí en tu historia sin final Unirte a Jesús y creo que no estoy bien Vivir los sueños es retroceder Unirte a Jesús y no puedo encontrarte en mí ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta No puedo dejar de observar lo que me dices A través de tu miñada Mi corazón se hundó en las espinas Y dejó un recorrido en tu heredad Se derramó una lágrima del cielo Y se pasó en tus manos Y se derramó una lágrima del abismo Mi fe a Jesús y creo que no estoy bien Vivir los sueños es retroceder Mi fe a Jesús y no puedo encontrarme en ti ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta No puedo dejar de observar lo que me dices A través de tu miñada Dejar las rosas florecer Y tus claveles marchitar ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta Hoy tu vida en la tormenta No puedo dejar de observar lo que me dices A través de tu miñada ¿Para qué mirar un cielo sin estrellas? Hoy tu vida en la tormenta No puedo dejar de observar lo que me dices No puedo dejar de observar lo que me dices No puedo dejar de observar lo que me dices No puedo dejar de observar lo que me dices